Pese a las limitaciones económicas de servicios básicos e implementos tecnológicos, los niños de la familia de Chávez continúan en el que inició la pandemia del coronavirus. No, yo en mi caso no, este año no quiero que siga así mismo porque eso... ¿Quiere que sigan en casa? Ajá, eso y otra cosa más monosa es que ahorita en esta crisis no hay, o sea, no hay más que todo para comprar lista de útiles. La familia habita en las periferias del norte de la ciudad de Quito, en el barrio Plantecho, en el sector de Pizulí. Según Mónica, mamá de los menores, lo hacen para no comprar útiles escolares. Tengo teléfono nomás, uno, y comenzaba desde las siete hasta las nueve ella, y desde las nueve hasta las doce la pequeña. Claro, bueno, que no están obligando. A, E, I, O, U. En el mismo barrio vive Virginia, quien dice que tiene tres hijos, que durante el año lectivo 2020-2021 estudiaron con un solo celular, pero que continuarán en esta modalidad, no acudirán a la escuela. No, yo no estoy de acuerdo en enviarles a mis hijos a la escuela, todavía ni al colegio ni a la escuela, por el motivo que todavía no estamos seguros que esto va a estar un poco más calmante. Esta familia tampoco tiene internet, ni computadoras, pero Virginia tiene miedo de que sus hijos, sin estar inoculados contra el coronavirus, acudan a la institución. Y mi hija, la pequeña, no va a durar todo el día la mascarilla, ni nosotros que somos adultos avanzamos de estar con la mascarilla todo el día. No soportamos, nos sacamos un ratito, pero igual corre peligro a mis hijos. Estas familias conforman el 80% de padres que fueron consultados por las autoridades de la escuela Manuel Abad, que dijeron que sus hijos no acudirán a las clases presenciales. Por este motivo, la unidad educativa continuará cerrada este año y solo funcionará para clases virtuales. Vamos a iniciar el año lectivo virtual, es decir, desde casa vamos a contactarnos igual como estuvimos haciendo anteriormente con nuestros estudiantes. El minúsculo grupo de padres que sí querían que sus hijos vuelvan a clases presenciales, destacan que los menores en casa se han retrasado en el proceso educativo. Sí, bastante, bastante. Se han retrasado mucho. Mejor que estén acá y con las medidas de seguridad. Las aulas de este plantel educativo ubicado en un populoso sector del norte de Quito continuarán vacías. Los más de 1.600 estudiantes que se educan en este plantel continuarán en clases virtuales desde casa. La disposición de que esta unidad educativa siga cerrada durante este año lectivo dependerá de los padres de familia que, si a mediados de este año deciden mandar a sus hijos a clases presenciales, las puertas de la institución se abrirán. Helen Quiñones, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.